Bueno amigos, bienvenidos a otro video aquí con su compa El Romo El día de hoy les traigo esta máquina Le metimos 1300 Y la razón que estoy hablando de volada y jugando Es porque se prendió este reloj Mientras yo estaba en otra máquina jugando Y es nomás, como les digo De la nada pues, se prende ese reloj Para todos, para las tres máquinas Para una oportunidad de ganar esos premios de ahí arriba Es como un gancho Tenemos que agarrar uno de esos de aquí Ahí está, que sea diamante, diamante, diamante Ah, bueno, 110 dólares Digo, 111 dólares, 11 dólares Vamos a ver Bienvenidos si son nuevos Si no se han suscribido, asegúrense de suscribirse Porque hago rifas Así de la nada Muchas gracias por el apoyo Dejen su like y comentario por favor Se les aprecia, es gratis Vamos aquí en Las Vegas Bueno, pues ya nos trago 100 dólares Diamante, 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 diamante Ay no, 5 dólares Bueno, vamos a bajarle aquí a A costar 5 dólares A ver si así afloja Diamante, diamante, diamante Ahí está, diamante 3 dólares Y vamos a ver cuál nos da Ah, 30 dólares Si hubiera sido en denominación de 10 centavos Hubieran sido 300 dólares Diamante, diamante 12 dólares 12 dólares Bueno, pues ahí está Eso fue The Vault Aquí en el Cosmo De Las Vegas Vamos a Bueno, pues le vamos a jugar poquito más No era un bonus ni nada Estaba jugando en realidad Uno más Pero pues se los voy a enseñar Vamos a comprarmele a darme 10 centavos Ahí está, ahí está Ya los agarramos Esta de la nada sale Y nos va a dar los juegos gratis O las monedas Las monedas Ok Aquí lo que queremos es de que nos caiga Que se complete una hilera La que sea Pero con que se completen 3 bolas Para que empiecen a generar dinero Cada vez que caiga una bola Como ahí Se recetean los juegos Como ahí no cae nada Me quedan 2 juegos Ahí no cae nada Este es el último No manches 55 dólares 55 dólares Vamos a bajarlo A 1200 Bueno Vamos a sacar Y correr Vamos a pasar a otra máquina Bueno Aquí tenemos La de Invaders Attack From Planet Mula Vamos a hacer 375 Aquí para los que no han jugado Cada vez que Cada vez que te paga una línea Se desaparecen Y luego caen más Más Y cuando No pasó ahí nada Estos son los Wilds Pero tenía que haber tenido Como un carro aquí O sea Tan siquiera 2 2 del mismo Porque aquí están los Wilds Chido A ver Vamos a ver Vamos a ver Miren Cada vez que desaparece Este se pone Miren Verdad Si cae otro Allá no Necesito que llegue hasta aquí Para que me des 7 Luego 10 juegos 15 20 Y así Alguien ahí agarró Los juegos gratis Al lado de mí Ven Como ahí Porque eran 2 2 iguales Y un Wild Pero si no hay Wilds Ocupas 3 3 iguales Para que pague algo Como ahí ¿Quién ha jugado este juego? Comenten abajo ¿Qué les gusta? ¿O qué? ¿Les ha ido bien? Vamos a bajarle a 3 dólares Uno más Uno más Uno más Ahí está Hierro Otro Otro Vamos a ver Vamos a ver Cuándo nos va a tocar ¿Qué? Pues le tocó Mala foto No ¿Qué? 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 Mala foto No, no, muchos, 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 ah, acá en vez, en vez que ya saltan muchos. El último. Cuarenta dólares. Bueno, pues algo es algo, ¿no? Vamos a seguirle. Vámonos riendo, cuatro. Imagínate, cuatrocientos juegos. Y nada. No le puedo subir de denominación, porque no, esta máquina no tiene. Si no, estaría apostando más. Bueno, nos vamos a cambiarla de un lado. A esta de acá, permítanme. Permítanme, que meto la tarjeta aquí. Y vamos a meter el ticket. Perdón, amigos, los traigo acá, todos mareados, de seguro. ¿Qué es lo que más? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahora se va a levantar! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga la pata dando! ¡Otro! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí se hizo! ¡Perdón por el ruido! ¡Porque todos estaban aquí jugando! ¡Siete juegos! Vamos a ver cuándo va a dar ¡Giants symbols! ¡Ah! ¡Giants symbols! ¡Ah! Pero no se acaba todavía ¡Esos casi no! ¡Oh! ¡Iba a decir! ¡Esos casi no los da! Pero ahora sí lo dio ¡Bueno! ¡Diez juegos! ¡Bueno! ¡Diez juegos! ¡No! ¡Oh! 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 ¡La última, ahora sí! ¡Oh, man! ¡Nin modo! ¡74 dólares! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ajá! Vamos a ver cuál es... Ahorita es que primero le está dando allá y ahorita se va a venir para acá y dice que por favor esperemos. Vamos a ver, ahora sí, nuestro turno. A ver, ¿cuál nos va a tocar? ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Ah! ¡Esa no está tan buena! Bueno... ¡We're multiplying! Esta no me gusta porque mira cuándo va a llegar hasta allá algo donde las pone bien lejos. ¡Ajá! ¡Una buena! ¡Ninero! ¡Ajá! 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 ¡8 dólares! ¡No manches! ¡Esa era muy mala! Me gusta la de We want our cows back, esa está suave. Vamos a subirla aquí. Bueno, pues tan siquiera nos ha estado manteniendo, ahí nos baja, nos sube, a donde mismo. Se está portando bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Otra! 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 Vamos a ver cómo va a dar. Ok, esa sí está bien. Bueno, ojalá que sea, que sí salga. Vamos a ver. ¡No! ¡No me quedes malo! ¡No me quedes malo! No me quedes malo. ¡No, me quedes malo! ¡Oh! ¡No me quedes malo! ¡No les cuáles se acabe! Déjame… Otra, 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 otra 93 dólares, ven esa estuvo mejor Vamos a seguirle aquí poquito Porque ya se me está acabando el tiempo de grabar Ya que ya tengo el teléfono lleno, tengo que empezar a borrar cosas Ya me está diciendo aquí que se me está acabando el tiempo La memoria digo Bueno amigos, aquí voy a terminar el video Eso fue Invaders Attack from the Planet Mula Y me retiro, muchas gracias Suscríbete si son nuevos, dejen un like, comenten Hasta la próxima Para que sepa todo el mundo que el romo si cumple Tú sabes como es parcero Cuando quiera venga aquí a Medallo Medallo es una chimba Una chimba de ciudad